¡Feliz cumpleaños, Chintita! Tú eres el gran punto de unidad de nuestra gran familia. Te lo agradecemos y por eso te queremos y te adoramos mucho. ¡Que Diva la Santa! ¡Feliz cumpleaños, abuelita Chinta! ¡Te quiero mucho! ¡Hola, abuelita! ¡Te amo mucho! Abuelita, ya no escribo poemas como lo hacía antes, pero de todas formas el amor que siento por ustedes es el mismo de siempre. Así que, la quiero mucho, abuelita. ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Hola, abuelita Chinta! Este día especial quiero dedicarle este versículo. ¡Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá! ¡Que le cumplan muchos años más y que Jehová Dios le dé mucha vida para estar con nosotros! ¡Amén! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡No, tú ándate! ¡Muchas gracias, abuelita! ¡Hola a todos! Abuelita, sé que este video no expresa todo el cariño que siento por usted, pero recíbalo con mucho cariño. Le envío un millón de besos, un millón de abrazos y que pase muy bien en unión de la familia. La quiero mucho y la extraño, abuelita. Cuídese con bendiciones. Abuelita, ¿cómo está? Queremos desearle un feliz día. Gracias por su amor y por su cariño. Gracias, abuelita, por sus cuidados y por su apoyo. Que Dios la bendiga. Te quiero mucho, abuelita. Te quiero mucho. Te quiero ver tú pronto. Muchos besos y muchos abrazos a mis queridos abuelos. Hola, abuela. Te amo tanto, tanto. Te extraño tanto. Mando muchos besos y abrazos. Quiero porque tú me cocinas rico y me les la milla y eres muy cariñoso. Fue mi cumpleaños. Gracias, Chinta, por todo lo que nos ayuda, lo que le cocina a Elsie y el cariño para mis dos niñas. Y Daniela, que le cocina a Cinta. Muchas gracias por todo, señor Jacinta. Bendiciones. Besito, abuela. Eso. Este es para mi tía Chinta. Soy Juan Pablo, Jotilla. No sabes cuánto te quiero, tía Chinta. Espero que la pases bien en tu cumpleaños. Cuánto extraño ese jarro de leche de dos litros que me tenías empalizada. Gracias a eso salió un buen muchacho con el tiempo. Te quiero mucho, Jota. Señora Jacinta, queremos desearle que Dios le dé mucha salud para que continúe. Yo sé que no celebra su cumpleaños, pero nosotros hemos querido hacerle este pequeño regalo de una forma diferente para que usted pueda recibir los comentarios de cada uno y que sepa cuánto la apreciamos. Gracias por siempre mantener unida la familia y por siempre dar unos chocolatitos en las noches, por recibirnos siempre amables, que Dios la bendiga siempre y que le dé muchos años más de vida. Gracias, abuelita, por estar a nuestro lado y esperemos que siga llena de salud. Y gracias por enseñarme a comer con tenedor y cuchillo. Y la quiero mucho y representa mucho para toda la familia. Y Keilita también. Happy birthday. Bye.